Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Tierra Sub Aquí con Minodino Creo que dejaré su canal en la descripción Bueno, y dice que él va a vivir aquí A mí me parece que esto es una mierda, pero bueno Creo que se le ha fastidiado al micro porque no le oigo ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, primero, es de noche, chaval Duerme Hay monstruos cerca, loco, pero ¿qué dices? ¿En serio hay monstruos cerca? Ahora A ver si duerme él Y la idea es ir haciéndome ya mi base Que ya va siendo hora, ¿no? Tenemos ahí una zona central que hemos hecho con bastantes huertos No, no te escucho No, no te escucho No te escucho Debes tener algún problema en el micro o yo en los auriculares Cosa que dudo A ver No porque estoy oyendo el micro Bueno Ahora volverá Yo me voy a ir a mi zona de mi base A ver si ahora Si se reconecta En cualquier caso da igual Porque bueno, este episodio va a ser Pues hacia mi base A ver si A ver para allá Sí, ahora sí te oigo No, pasará Hemos despedido un episodio Hemos empezado otro Aquí estamos Dale, que te pego Me voy a mi base A construir un poco mi base Que no tengo nada empezado de mi base Básicamente Así que vamos a ver Vamos a irnos a donde estaba la base ¿Y dónde estaba mi base? Pues en medio del desierto y de la sabana Básica Sí, me la hice a tomar por saco en medio del desierto y de la sabana Así que Por ahí Por allá Si no me equivoco Estaba Le he puesto carteles Para que se sepa que es mi base Que por cierto De los cofres, claro Claro que no cojan de los cofres Efectivamente Oh, pues ya tenemos patatitas aquí Creciditas Que bien Que alegría Que alegría Para mis ojos Por favor Sobre todo para mi tripita Y para mi hambre Que es que Aquí en Minecraft Perro Como que comemos sin parar Tenemos siempre hambre ¿El por qué? Pues yo La verdad es que no lo sé Es como si este hombre No comiese Ah, vale No pasa nada No pasa nada Ahora, pues esto es lo que tenéis que hacer Si entráis al mundo Podéis coger patatas Sí, pero tenéis que replantar O sea, la norma es replantar De hecho Eh Pondré un cartel Pondré un cartel aquí Para que la gente replante Y no se olvide Ay, madre mía Tú mismo Si al final va a ir Mira, eso va a ir Al final es peor para ti Porque Eh Vas a tener más lag tú ¿Sabes? O sea, contra más Entidades tengas ahí creciendo Va a ser peor Haz lo que quieras Al final da igual Yo creo que es mejor Tener aquí algo centralizado O sea, si que necesitas Eh Dos espas No, no Si tengo Mira, si no me ves Todos los pedazos cultivos Que he hecho Si tenemos una Cultivo de patata De zanahoria enorme Y de remolacha Que Pues precisamente Eso es lo que estoy haciendo Para que Tengamos De hecho ya tengo Un montón de patatas Eh Vamos Por eso digo Que tampoco Que te hace falta Te vienes Te coges las patatas Que te hace falta Dos espacios Pues dos espacios Ah, tampoco pasa nada Y te los llevas Dos espacios Ahí a tu base Y ya está No No pasa nada Yo lo digo Yo además Yo también Eh Hace Siete, ocho meses Tenía un ordenador De mierda Y tenía que estar Pensando siempre En el retardo Y de todo eso He aprendido Básicamente A Pues eso A Hacer un cultivo En un sitio A tener todo Pues un poquito Disperso En algún momento Pero que no esté Que no esté junto A mi base Vamos Tenerlo todo Lejor de la base Donde yo voy a estar Yo creo que es lo mejor Pero bueno Al final Por lo que voy viendo Pues bueno A mi tampoco Me va yendo Demasiado mal Mantengo Mantengo los FPS Así que Vale, aquí está el desierto Aquí está el desierto Eh, se supone Que donde se acaba El desierto Está por ahí Mi base ¿Seré capaz De encontrarla? Pues no lo sé ¡Ope! ¡Qué madre mía! Pero ¿Vosotros estáis viendo La de manzanas Que me estoy comiendo? A ver si consigo Encontrar Esto me suena Bueno, a ver Es que yo Me tengo que quedar Con las coordenadas Efectivamente Yo sé que me fui lejos Y que había una parte De sabana Había una parte De sabana Que puede ser Esta es Aquí estamos Ya está Está Aquí tiene que estar Mi base Por aquí Ahí veo Ahí veo una mesa De crafteo Esta la he tenido Que poner yo Lógicamente Y por aquí Tiene que estar Mi base Creo que es esta De hecho De hecho Tiene que haber carteles Míralo Ahí está el cartel Que puse Pues ahí estamos Mira ahí tengo mi cama Bueno chavales Vamos a empezar Aquí a hacer Lo que es nuestra base Nuestra base Mi base Voy a cortar Aquí un poquito La leña Y hacerme Todo lo que necesito Un poquito Porque creo que necesito Picos Claro Ya tú te refieres O sea Como RLCraft Y todo eso Pero bueno Es que Si lo primero Que en Verrock Voy a hacerme Un montón de picos Si porque Como todavía no tengo Lo primero Que Verrock No se llaman Mods Sino se llaman Addons Eso Addons Y Bueno Es que en Verrock Al final Y en Minecraft Tal y como está ya Si es que Minecraft Tiene ya de todo Yo la verdad Que tal y como está Minecraft Bueno Tal y como está Minecraft Yo descarto Hacer series De mods Por lo menos Hasta que vengan Mis coleguitas Iván Y Rubén Cuando se compren El Minecraft Ellos Y A lo mejor Pues Estaremos con el Pixelmon Que ya he dicho Que me gustaría Hacer Pixelmon Y Pues por ahí Era la cosa Básicamente Por el Pixelmon Pero poco más O sea Lo que son mods Pues La verdad que Cada vez Tiene menos sentido Aquí en Minecraft Pero bueno Eso Ese botón De hacerse miembro En Youtube No se puede tener Hasta que no tienes 1000 1000 Suscriptores Mínimo Y 4000 horas O sea que bueno Tampoco Es que más Tienes que unir Al programa De Partner Y todo eso Que no me gusta A mi Y bueno Creo que no irá Por ahí la cosa Mi canal No va a ir por ahí La verdad Con toda la honestidad Del mundo Yo ya sabéis Que no quiero tener Anuncios en mi canal Es así de claro Pues hala Voy a A ver que hay por aquí Porque necesito carbón Necesito carboncete Para ir haciendo cositas Y No he pensado Ni siquiera he pensado Lo que voy a hacer Para mi casa Pero bueno A ver En mi mundo De supervivencia Estoy viviendo En una piña En el mundo De la 117 Estoy en una cueva A ver Que cosa absurda Se me puede ocurrir Donde vivir A ver A ver A ver Una 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 cosa absurda Para vivir en ella No sé Donde podemos vivir No sé Donde podríamos vivir Eso no es muy absurdo La verdad Yo quiero algo Que sea Yo que sé Pues eso Absurdo Como una piña O una Yo que sé Sí En el interior De una oveja De un animal Me puedo hacer A ver Es verdad Una tortuga Mi primer Mi primer Supervivencia Que tuve Que fue aquí En Minecraft Fue una tortuga Pues hala Voy a vivir en una tortuga A tomar por culo Esa va a ser Nuestra casa Señores Una tortuga ¿Qué necesitamos Para la tortuga? No Necesito Bueno Hojas Sí Vamos a necesitar hojas De abeto Presumiblemente Pero Voy a necesitar Bastante granito Para hacer la concha La concha va a ser De granito Y la cabeza Y las patas De hojas Y ya está La verdad Que me ha parecido Una buena idea Bueno Pues me echo Un para abajo Pero no hay nada De carbón ¿Será posible? Me tendré que apuntar Las coordenadas De mi casa Para que no se me olviden Efectivamente Para que no se me olvide Jope Ya no tengo más antorcha Ni nada Vaya Tengo que buscar carbón En superficie Pues si no está aquí Ya Como no lo veo Me va a tocar subir Subo y dormimos Que es de noche Subo y dormimos Que es de noche Pues Ahora Ya estoy durmiendo Ah Hay monstruos cerca No puedo dormir Hombre Pesadito Espérate Que me tengo que cargar Ya está Ya me lo he cargado Eh Duerme 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 Ahora Eso es Vale Pues Tengo que buscar carbón Por aquí Carbón Carbón Jope Oh Tengo aquí una zona de caña Que está muy bien Que bien Tengo caña en este río Pues este va a ser Mi zona de caña Si Ahí está Eh Bueno La caña ya la llevaré La puedo empezar a sembrar aquí Y luego la llevo al poblado Simplemente por Si Te he dado Te he dado libros Te he dado Libros de los que hemos cogido Por ahí Ah Y estoy viendo carbón Jope Madre mía Se puede Se podrá aguantar Que no hay carbón Por ningún lado Mira Aquí tengo una zona de lava Incluso Ah Es un bloque Solo de lava Vamos No, no Es un bloque Que se ha salido De la montaña Y está todo el río De lava Entonces Aquí estamos Aquí estamos Bueno Bueno ya tenemos Un poquito de carbón Por lo menos Para empezar ya A cocer aquí Las patatas Que lo que más prisa me corría Era precisamente comer patatas Pues ya está Me voy a cavar Todas las manzanas A ver Claro Claro, claro A ver Tengo por aquí las patatas Ya, ya Pero es que está Está muy lejos Si carbón hay Por todo el mapa El problema Es que yo lo quiero encontrar Al lado de mi casa Vale Vale, vamos a hacer granito Granito, granito Vamos a coger granito Todo lo que podamos Yepa Fuera 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 Oh, anda Te voy Uh Eh Si O un mando Creo que con un mando También se puede jugar Yo tampoco Pero bueno La verdad es que no tengo ni idea Oh, que bien Venga Ya tenemos patatitas cocidas Dios mío Justito Pues Vamos en busca del granito Y con el granito Encontraremos Probablemente Más carbón Así que mira Aquí hay granito Pues hala Ya tenemos una idea Un proyecto Algo que hacer ¿No? Pues hala Hacerlo Así Que bien Pues esto Así es como se construye En Minecraft ¿No? O sea Pues tú coges una inspiración Pues una idea Y ya está Y la llevas adelante Y ya está Puede ser una tortuga O un No sé Es que como en Minecraft Puedes vivir donde quieras Puede ser Pues En una piña En una tortuga En un melón En un yo que sé Pues la verdad Uh He encontrado un cuevote Necesito antorchas Ostras Aquí va a haber bichetes Seguro No veo nada Me voy a llevar Todo esto Antes de que Venga un creeper Y nos reviente El culete Nah Bueno Cógelo Cógelo Para ti Mira Eso sí lo puedes tener Cógelo Para ti Si hay en todos lados Si hoy Mira Diamante Y redstone Y todo Hay en todos los chunks De Minecraft En casi todos los chunks Ojo Pues a ver si Pudiésemos tener Para resucitar A un aldeano Para tener aldeanos Básicamente Tengo uno solo Una manzana Solo Me las he comido Casi todas Hay que coger Más manzanas Tenemos que hacernos Nos vamos a hacer También una granja De árboles Y de ahí Cogeremos manzanas Y tendremos De árboles De todos los tipos Para quien quiera Construir con una madera O con eso Pues ahí tendrá También De acacia No te preocupes Porque no me acordaba No me acordaba Que tenía Que vivía yo Aquí entre un desierto Y una sabana Con acacias Y no me acordaba Que yo vivía aquí Pegado a las acacias Y tengo acacias Para aburrir aquí Es que no me acordaba De que lo Lo había hecho En el episodio 1 Vale Bueno A ver Me voy a tener Que hacer antorchas Quemando troncos Pero bueno Perfecto Voy a tener Que quemar troncos Si o si Seguramente Perfecto Mira que bien Pues que bien Si te ha facilitado Un creeper Del trabajo Perfecto A ver si para el próximo día Está Matthew Y puede grabar También Matthew Vamos a ver Vale tenemos aquí Esto Vamos a intentar Hacer esto Así A ver si Conseguimos Tener en la base Solamente Un cofre Cada uno Porque tengamos Todo lo demás Ahí en la aldea Y ya En cuanto En cuanto Enlacemos En cuanto Hagamos el enlace De los portales Por el nether Pues ya estará Todo Ya estará No hará falta Nada más Uh madre mía Que bien Que tengo muchas patatas Dios mío Ya somos pros Ah mira Tengo aquí Una manzana dorada Tengo una manzana dorada Que la podemos usar Para los aldeanos Para revivirle Cuando tengamos pociones No me acordaba De esa manzana Y tenemos la otra Osea tenemos justo Las dos Que tenemos que tener Bueno pues Bueno voy teniendo aquí Un poquito de hierro Aunque bueno El hierro Lo que más me importaba Era las patatas Eh Matthew Vamos a la aldea A despedir Uy Matthew Estoy yo bueno Este Uy Que cabecita la mía Dinomino Vamos para la aldea A despedir A ver Hoy hemos estado Un buen rato Desde luego A ver Tengo que irme Hacia la mil La mil Espera espera Me voy a quedar Con las coordenadas De mi casa No voy a ser idiota A ver A ver A ver A ver Mi casa está En la 550 En torno a la 550 Bueno si me voy para allá A ver No 500 550 Justo Vale 550 está bien Mi casa está en torno a 550 Vale Voy ya para la aldea Vale Vale Muy bien Lo único que yo me voy a tener que ir por el desierto No a ver Porque hacia allí Si Tenemos que estar en la En torno a la 1100 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí más o menos vamos a estar Oh aquí hay un pozo Mira este pozo No lo había visto Este pozo No lo había visto El pozo de los poceritos Ah si si lo vimos La otra vez Es verdad Esto lo vimos en el episodio 1 Si de esto ya me acuerdo Estábamos aquí En el episodio 1 Venga ya voy yendo para allá A ver Tenemos flores moradas Pero rojas No hay Vamos a ver Madre mía Estoy viviendo al otro lado del desierto Que está al otro lado del pantano Que por cierto Aquí en el pantano Aquí en el pantano Vi un par de casas De brujas Que eso para Para unas granjitas En el futuro Para unas granjas También Ovejas Eh Haz Haz también Granjas Granjas Vale este Hace una granja En el Vale vale Pero hace una granja En la aldea Vamos a hacer las granjas De animales También Todas enteras En la aldea Duerme Duerme Venga Duerme Duerme cuando puedas Que si no me van a atacar aquí Te odios Pues vete Vete lejos Corre lejos Ya pero corre lejos Vale 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 no Pues vete Eh No es buena idea Enfrentarles Escúchame No es buena idea Ya no es buena idea Que te cargues al Líder Porque estamos viviendo En una aldea Si te cargas Si te cargas al Líder Eh Claro Es que por eso Te he dicho que te esperase La madre que te parió Ay Madre mía Tengo aquí El cubete No te acerques A la aldea Eh A ver Date quieto Que a ver si encuentro yo La vaca Que estaba por aquí al lado Y te llevo leche Jope A ver Donde estaba tu casa Vamos a ver A Vale tu casa está por ahí La vaca la vimos por aquí Eh ¿Puedes dormir ya o no? Pues A ver Eh Pepepe Venga Duerme Ya está Ala Listo Voy a buscarte Una Mira que vacas Eh Quieto ahí parado Te llevo Te llevo El cubo de leche Y despedimos ahí Quieto Quieto Pecador No te muevas Vale Es que a ver Las situaciones Te tienes que poner Justo donde está El jefe Y así Le disparan Todos al jefe Toma Tómate la leche Anda ¿Te ha dejado otra vez De oírme? Sí, ya ha dejado otra vez De oírme Yo creo que sí Eh No te oigo Ahora, ahora Ahora sí Eso es Pues Gracias Vete para acá Que vamos a despedir Vete para aquí Eh Pues bueno chavales Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadle al like Suscribiros Y compartir el vídeo Adiós 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 Adiós